bienvenidos a todos el placer de siempre de seguir compartiendo análisis miradas puntos de vistas y algo de información sobre la selección argentina vamos a meternos hoy como decía el título con el equipo con las dudas y con las certezas con respecto a los nombres y las maneras que utiliza el entrenador león el escalón y el seleccionado argentino primero vamos a escuchar un fragmento muy cortito de una entrevista que le hizo gustavo lópez en su programa de radio en radio la red hablando justamente del equipo yo lo que te decía que hay ocho jugadores que salen de memoria que han jugado el 90% de nuestros partidos y que no hace falta ver y el resto de jugadores por una cosa u otra no pudimos completar nosotros por ejemplo montiel no lo tuvimos casi nunca que river jugaba la copa libertadores y nos parecía justo de que de que nosotros no jugando nada amistoso en esos momentos no tenía que venir no lo pudimos valorar entonces lógico fue tuvo que jugar de lateral derecho no siendo lateral derecho nos gustó no nos convenció en muchos aspectos arabia cambió de club estuvo seis meses sin jugar en el oporto entonces no son dudas en cuanto a a rendimiento son dudas en cuanto a que no pudimos disfrutar de esos jugadores y no tomar decisiones de cuál es el que realmente nos puede dar más entonces vamos por ahí pero pero bueno el equipo está más o menos encaminado en esta entrevista el entrenador dice que tiene ocho jugadores que salen de memoria y nosotros lo que vamos a hacer es ver cuáles son los jugadores que escalón y pudo utilizar por puesto en mayor cantidad de veces cuál fue el arquero que más usó el lateral que más usó los centrales bueno y así todo el equipo a lo largo de el último año de los últimos 12 partidos que ha jugado o sea que incluimos toda la copa américa y los amistosos posteriores porque antes de eso fue un interinato con muchos jugadores que estaban a prueba dentro del seleccionado argentino y tanto las convocatorias como los equipos nos invitaba a pensar que era solamente una prueba vamos a arrancar armando el equipo el arquero que más se utilizó es franco armani son seis partidos y son todos los de la copa américa uno pensando en esto en que lo pone en la competencia más importante que tiene y le da la continuidad obvia que tiene que un arquero si el rendimiento es aceptable armani se convierte hoy el arquero con mayores presencias en el ciclo escalón y y es el arquero de del entrenador lateral derecho que más utilizó es juan foy que en esta misma entrevista habla de que justamente no es lateral pero que cumplió la función y muy bien pese la primer marcador central con ocho presencias y otamendi es el segundo marcador central con 10 presencias de estos 12 partidos nada más se traiga ficó 11 partidos jugando como lateral izquierda la selección argentina armamos el parado que parece que más nos convenció a todos parado inicial y más adelante vamos a hablar vamos a escuchar y ahí a desarmar porque solamente decimos parado inicial en el mediocampo por derecha de paul tuvo 10 partidos de los 12 paredes jugó todos los partidos yo voy lo chelzo fue el hombre que se paró por izquierda con mayor cantidad de partidos con 4 messi tuvo 8 de estos 12 partidos agüero con 6 y lautaro martínez con 9 es verdad que algunos partidos hay varios jugadores de esto que arrancaron de suplente y tuvieron minutos más adelante pero para tener por lo menos una referencia este es el dato que mostramos este equipo este 11 que vemos en pantalla es el que escalón y más pudo utilizar son los jugadores en dicha posición que más pudo probar pero conociendo el paño a través de información a través de lecturas muchas veces de las frases que dice el entrenador y ya al correr de los partidos ya vamos viendo el gusto también de del entrenador del seleccionado argentino creo que los 7 u 8 fijos que nombra el entrenador porque más atrás en la misma entrevista no da un número específico sino que dice 7 8 9 jugadores que salen de memoria yo creo que son 7 los fijos que tiene hoy el seleccionado argentino potamendi tagliafico depol paredes messi aguero y lautaro martínez estos 7 son hombres que en la cabeza de escalón y no solamente van a jugar la eliminatoria sino que de no mediar ningún inconveniente alguno más otro menos van a llegar al mundial de catar ahora bien los que quedan yo creo que en la cabeza de escalón y sobre todo en el gusto del entrenador tiene otros nombres en el arco y en la cabeza de escalón y pensando en catar 2022 no es hermani si no es andrada en el lateral derecho buscando un marcador de punta más puro no es point sino que es montiel como primer marcador central pesera no le convence porque lo ha demostrado en momentos donde lo sustituyó por ejemplo en la copa américa lo saca a pesera lo vuelve a poner porque no encontraba una solución mejor no es que lo termina de llenar como un primer marcador central y por eso para mí no es pesela en la cabeza del entrenador sino que es martínez cuarta en el medio campo el acompañante de depol y de paredes en la cabeza del entrenador hoy es lo chelso pero creo que le gustaría que sea palacios el tema que no tenga continuidad palacios empieza a complicar esta decisión pero en el gusto del entrenador le gusta un estilo más palacios que lo chelso y creo que nombrarlo en todas estas últimas entrevistas que ha hecho el entrenador argentino invita a dejarle un mensaje en el que más de una ocasión se refirió a él como diciendo esperemos que esta situación cambie que palacios vuelva a tener minutos como lo estuvo en river y demás estos son los cambios que yo considero que escaloni les gustaría hacer o en la cabeza con el correr de los partidos y de las poquitas pruebas que quedan intentará llegar justamente a este equipo a andrada montiel martínez cuarta o también italiafico depol paredes palacios messi agüero y lautaro ahora bien voy a poner el foco sobre agüero que es un jugador que en algún momento se habló de que no tenía por ahí la total aceptación por parte del entrenador argentino pero el rendimiento terminó haciendo que lo convoque y lo ponga y lo va a jugar y respondió con goles el cun habla en un momento escaloni de el sistema vamos a escuchar la misma entrevista habla del sistema muy corto también si no soy mucho de sistema para mí los sistemas de juego y que existen porque lógicamente yo no voy a venir a decir ahora que no existe pero se va moviendo todo el tiempo el fútbol se va moviendo todo el tiempo entonces bueno puede decir juego 4 3 3 y cuando no tengo la pelota que es 451 lo que cambia son los intérpretes quiénes son los que lo llevan a cabo nosotros en la copa américa que juegan los tres delanteros arriba y si ustedes logran decirme qué sistema es yo bueno les doy un premio a cada uno y el sistema jugamos en la copa américa lo que tiene que lo que tiene que lograr es que cada jugador tenga un rol y ocupe una posición dentro de la cancha y que cuando la tenés a dar una cosa y cuando no la tenés a ganó otra ahí justamente habla de funciones no lugares dentro del campo de juego y en esto de las funciones es donde yo creo que en la cabeza de escaloni en más de una oportunidad va a estar poner a ocampos en lugar de uno de los dos nueves para que para que dentro de esas funciones o campos también tenga una fase defensiva y que abarque mucho más espacio dentro del campo de juego y de esa manera aportarle mucho más a la construcción del juego y no solamente a la definición no lo hemos visto todavía o campos jugando como ese win puro que muchas veces lo vemos en el sevilla siempre arrancando de una línea más retrasada de una línea de tres hombres detrás del número 9 y creo que es el nombre que el entrenador intenta meter cada vez que puede o campos es el jugador a meter dentro del once inicial de la selección argentina y por qué digo que es con agüero la comparativa porque parece que lo del autaro pinta para ser el 9 de la selección argentina por mucho tiempo más pero si no ve un sacrificio un compromiso en la fase defensiva por parte de los dos delanteros uno va a tener que pagar el pato y ese va a ser el con agüero por eso digo que se podría girar esto o campos bajar un poco a la línea de medios o arrancando de la línea de medios para que la pelota también llegue más libre a messi y ya tenemos un campo en velocidad también en fase ofensiva por acá está por estos nombres son los que se maneja el once de la selección argentina hoy por hoy me gustaría conocer cuál es tu once cuál es tu equipo titular de la selección argentina no para catar no para las eliminatorias para jugar mañana cómo tiene que jugar argentina los de los comentarios y como siempre muchas gracias por apoyar este canal